Música Bueno chicas, comienzo del ciclo lectivo, ¿cómo se están desarrollando las actividades aquí en la Escuela 33? Nosotros hoy dimos inicio a esta nueva revinculación con los alumnos de séptimo. Anoche tuvimos una reunión informativa con los papás de manera virtual, donde les pudimos explicar la manera de ingreso, cómo va a ser el desarrollo de las actividades, todo el protocolo que fuimos trabajando durante todo este mes de febrero de tanto trabajo para los directivos y docentes. Estamos hablando igualmente del ciclo lectivo 2020, ¿no?, que culminaría ahora en el mes de marzo. Sí, la provincia dio la posibilidad de volver a tener a los alumnos en las instituciones, en burbujas, de a grupo. Por ejemplo, hoy comenzaron tres grupos de doce alumnos en cada una de las aulas, con características especiales, pero trabajando y completando el ciclo lectivo 2020. ¿Cómo se va a estar desarrollando a lo largo del año cuando ya pase esta primera etapa? ¿Cómo tienen pensado realizar, digamos, teniendo en cuenta la cantidad de alumnos que tiene la Escuela 33? Sí, en realidad todavía no sabemos cómo hacer la vuelta, porque si tenemos que tener medio grupo de cada grado, nosotros tenemos 21 secciones y realmente son grupos muy numerosos algunos. Eso vamos a tener que ir organizándolo, todavía no tenemos claro cómo. Y tenemos la dificultad de que no tenemos porteros, solamente dos. Si partimos de la base que van a venir la mitad de todo el alumnado, vamos a tener casi 300 chicos en la escuela, con lo cual necesitaríamos, de manera urgente, que nos estén poniendo estos porteros que nos faltan, mínimo dos más. Ahora contamos con dos que son cedidos del turno mañana. O sea que la Escuela 33 sigue en las mismas condiciones sin personal propio, digamos. Claro, no tenemos personal del turno tarde, de la primaria, del nivel primario. Sí, si bien ya eran pocos en la cantidad de alumnos que tenemos, con 550 alumnos en la totalidad del primario, todo nuestro primario funciona por la tarde, ya que a la mañana la compartimos con la Escuela 51 y nuestro secundario. Ahora, en estas condiciones donde la bioseguridad es más que importante y donde la ventilación de las aulas, la higiene de los baños, todo eso lleva a mucho más tiempo de los porteros. Así que, por favor, nosotros políticos que vemos y escuchamos por ahí que la provincia tiene dinero sobrante, así que lo que queremos son cargos genuinos de porteros, de asistentes escolares para nuestro nivel primario. Dentro del dinero que recién mencionaban, bueno, hace poco recibieron el FAE, ¿esto alcanza, digamos, para lo que ustedes tienen que realizar? Sí, nosotros trabajamos muy bien con la municipalidad en cuanto a la entrega de FAE, pero lo que estamos bregando es que esos 70.000 pesos que llegan a las instituciones entiendan que nosotros tenemos cuatro niveles, somos cuatro escuelas en una sola y llega una sola partida. Nosotros no pudimos comprar máscara para todo el personal porque, bueno, no alcanza esos 70.000 pesos, incluso por edificio, me estoy equivocando. Los 70.000 pesos son también compartidos con la Escuela 51. O sea que a ustedes les queda solamente el 50%. Exacto. 35.000 pesos para la escuela normal, con jardín, primario, secundario y el terciario. O sea, es muy poquito el dinero. Entonces no alcanza para comprar todo lo que debemos comprar. Tenemos, hemos hecho sacrificios, cooperador ayudó, colaboró, están siempre para todo lo que necesitamos, pero a mí me parece que en estas condiciones y en este momento la provincia debería hacerse un poco más cargo de estas escuelas normales con tanta cantidad de gente y de alumnos. ¿Ustedes hicieron este reclamo, digamos, de alguna manera legal o de alguna vía quizás un poco más para cortar caminos, digamos? Por todas las vías y por todos los medios. Y también quiero pedirle a los papás, estos autoconvocados, que sé que están luchando por la presencialidad, que también pidan por porteros por nuestra escuela. Hay que trabajar codo a codo. Nosotros también queremos la presencialidad, queremos los chicos en la escuela, queremos volver a hacer los campamentos, la jornada, los actos hermosos que nuestros docentes organizaban, pero todo depende de cómo se vaya desarrollando esta pandemia que tenemos en todo nuestro país y en todo el mundo. ¿Ustedes están de acuerdo con el 100% de presencialidad? Nosotros estamos de acuerdo con el cuidado de los alumnos. En este momento la provincia indica otra cosa. Así que tenemos que hacer lo que el ministerio nos va adecuando. Y además nosotros, con una escuela compartida, donde el cambio entre un turno y otro tiene que ser con un aseo de la escuela en las mejores condiciones. Cuando hablamos de aseo, ¿cómo se están manejando, por lo menos en esta primera etapa, con la revinculación? No, como son grupos no tan numerosos, las porteras, las dos que tenemos, se pueden encargar en el tiempo este que los chicos están en el recreo, lo hacen antes de que los chicos lleguen, lo van a hacer cuando se van, y en el recreo ventilan, limpian los bancos. Por ahora nos arreglamos porque son pocos. Y los chicos tienen que traer su alcohol en gel, se les mide la temperatura. Ellos ingresan por calle Crucianelli, pasan a los lavamanos, algunos se traen su kit de higiene personal, se lavan las manos en las piletas que están afuera en el patio, luego ingresan al salón grande, si les diríamos, y ahí se les toma la temperatura y se les vuelve a colocar el alcohol 70-30. ¡Gracias!